Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de 2020 Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística Vamos a continuar con el Paris Saint Germain Si recordáis, nos hemos quedado en el que hemos jugado un partido de la liga francesa contra el Rangers Y es el partido que hay antes del parón de selecciones que tenemos, pues como veis, aquí, ¿vale? Va a haber unos cuantos días de no haber partido, vamos a ver en qué estado nos van a llegar los futbolistas Ya sabéis, o si no, pues lo digo ya, aunque lo he comentado varias veces Que yo soy muy poco partidario de que hay un parón por las selecciones Más que nada porque muchas veces los futbolistas te los vienen lesionados O te los vienen bien pero a punto, bueno bien, en ciertas condiciones para jugar pero a punto O estando con un riesgo de lesión muy alto y se acaban rompiendo Y te obligan a hacer, entre comillas, entre comillas obligadas a hacer rotaciones Con lo cual no soy muy partidario Pero bueno, es parte de la temporada y estamos ahora mismo en ese momento Como comentaba al principio, veníamos de jugar un partido, un partido contra el Los Y fue un partido, no perdón, un partido contra el Los, es el partido que toca ahora que hablaremos de él Me voy a jugar contra el Rangers, eso es, pero me voy a jugar contra el Rangers Y fue un partido en el que si no me equivoco ganamos 3 a 0 Un partido en el que jugamos bastante, bastante bien Donde tuvimos la mala fortuna de no haber marcado un gol muchísimo antes Fue un partido en el que estuvo bastante, bastante tenso Porque chutábamos, 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 chutábamos y nunca logramos marcar Tuvimos dos penaltis, fallamos los dos penaltis, tuvimos varios tiros, fallamos todos los tiros Hasta que de repente, pues bueno, hicimos una cierta de cambios, hicimos unos cambios de estrategia Con lo cual nos vino fenomenal Y bueno, ahí apareció el primer gol Y a partir del primer gol, pues Un segundín, por favor Voy a estar, Rodrigo, si lo quiero a la preselección Al gol lo vino, vamos a ojear Quiero ojearlo a él, te voy a ojear a ti Ojea Torino a la preselección Daruma a la preselección A ti te ojeo Divala No, por raro, no Aceptalo Ferrandiño Hombre, Ferrandiño Hombre, Ferrandiño para el mercado invernal Voy a meter la preselección a Ferrandiño A Ralford también la preselección Carasco lo voy a meter la preselección Verio ojearlo Declan Rice A la preselección Vente con la preselección Madre mía, tío, ¿qué es esto? No, por raro Venía aquí el ojeo de mucho tiempo Entonces, bueno, fue un partido en eso, ¿no? De que estemos bastante mal de cara a puerta Ya que hemos cambiado el tema de los penaltis Vale, yo había dicho que tenía que cambiar de una vez a Neymar lanzando penaltis Porque creo recordar que de tres o cuatro penaltis me metió solamente uno Y el que metió fue un penalti muy mal tirado Que el portero, yo diría, realmente Que se la trago Decir que un portero se traga un penalti es complicado, ¿vale? O sea, porque realmente el penalti es lo normal es que entre Y realmente fue un tiro que fue tan malo Y el portero se quedó tan parado y todo Que fue un atragado el penalti, ¿no? Que en el caso lo tragó No al hacer el penalti, sino al tirar Vale, aplica esto Sí, me parece bien Entonces, bueno Bueno, bueno, finalmente llegó el primer gol Y una vez vino el primer gol Ya llegaron el resto de goles Y bueno, tenemos un partido donde todavía no tenemos ningún análisis Tenemos aquí, como veis, en una semana El partido contra el LOSC Y veremos exactamente qué jugadores vamos a sacar Dependiendo, como os dije al principio De cómo nos van a dar a nivel de peligrosidad, ¿no? En tema de las lesiones Y que voy a mirar ahora Antes Me gustaría mirar Vale Tenemos el partido contra el LOSC Y cinco días después el partido contra el locomotiv Son cinco Bueno, realmente son cuatro días sin partido 23, 24, 25, 26 Y luego toca el locomotiv Vale, más o menos viendo esto Por si nos obligamos, entre comillas, a hacer rotaciones o no Pues vemos aquí en análisis del rival Donde os tengo una noticia muy mala Bueno, Kylian Mbappé se pierde Esto Kylian Mbappé está de baja entre tres y cinco semanas Se le ha enseñado con Francia Me encanta el parón de selecciones Es maravilloso el parón Vale, se perderá Bueno, se perderá varios partidos Y ya veremos qué jugador le va a sustituir Posiblemente le sustituirá a Ángel Di María Bueno, tenemos aquí en análisis del LOSC Me da muchísima rabia que Kylian Mbappé se haya lesionado Yo lo digo, tío Los parón de selecciones son virus No me jodas Es horrible, tío No me gusta en nada el parón de selecciones Absolutamente nada Pero vale, tenemos aquí en análisis Que, bueno, vemos que Hay un 4-2-3-1 Fuerza, equilibrio, goles en contra Desde dentro del área 9-24 asistencias recibidas En los últimos 19 partidos Es decir, de los últimos 9 partidos A ver, que me lío De los últimos 19 partidos De los 24 goles hechos 9 fueron dentro del área Vale, el A4-3-1 está dando problemas Se recibe una media y dos oportunidades más Ok, puntos fuertes Se crea una media y cinco oportunidades más Que el rival cada 90 minutos Cuando se juega utilizando Es decir, cuando ellos utilizan Vale La 4-1-4-1 Ok El equipo se le viene a atacar A una 4-4-2 Vale, es un equipo que tiene Buena capacidad de centro Tiene el sexto máximo lord De la competición Vale, regalos de remates Vale Y la parte izquierda Vale, a ver Vamos a tener que tener cuidado Con lo siguiente Para empezar Vamos a tener que tener Mucho cuidado con sus centros Vale Tiene el sexto máximo goleador Y tiene una buena capacidad de centro Vamos a empezar poniendo laterales Y una línea En defensiva inequilibrada Luego Es un equipo que Tiene problemas con los balones Con lo cual Esto es lo que iba a decir Vamos a intentar Llevarlo hasta el área Vamos a sacar una mentalidad positiva De control de pelota Con saliendo desde la defensa Vale Y voy a enfocar más El juego por el medio Vale Voy a quitarlo De buscar el balón parado Y centros variados Vale Pasar el espacio Y valorar hasta el área Vale Esto es Vamos a intentar Ralentizar un poco el juego Vamos a intentar Distribuir un poco más la pelota Y vamos a Distribuir al organizador Con estándar Vamos a intentar Buscar algo más La bola Vale En este partido Vale A priori creo que lo haríamos así A lo mejor Cambio algo un poquito más adelante Que me percate de ello Pero a priori Pues así lo Lo dejaríamos Vamos a Tenemos aquí los entrenamientos Donde Vamos a entrenar aquí Sobre todo El aspecto defensivo Y voy a entrar un momento El aspecto ofensivo Porque hubo un aspecto Que no me trima de gustar Y aquí déjalo así Confirma Resumen internacional Resumen internacional Esa lesión Mbappé Se acabó el resumen internacional Ese es el resumen Que a mí me interesa Por ahora Bueno por cierto No hemos tenido por ahora Ninguna otra lesión Aunque al día 18 El día 19 De partidos internacionales Pero por ahora Solamente ha habido Esa lesión Vamos a ver Si fuera esa lesión Pues bueno Los jugadores Nos volverían Los jugadores Nos volverían Más o menos Ojo Jamás sería interesante Volverían el día 20 21 Más o menos Y el día 22 Tendríamos partido No me gusta Nos vuelven los jugadores Demasiado tarde Sembappé lesionado Y a lo mejor Tenemos alguna sorpresa más Pero chicos Pero tío Neymar Y Mbappé lesionado Pero bueno Pero bueno Es verdad Y Matuidi Sensionado Por Roja Directa Es verdad Ah no 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 a Matuidi Lo expulsaron Pero fue en Champions Lo expulsaron en Champions Una sanción automática De un partido Se expulsaron Del centro de Turquía Ah En partidos internacionales No no vale Me he confundido Porque al leer este mensaje Me confundí Porque lo expulsaron En Champions Y confundí Competiciones Vale Pero no Vale O sea que Matuidi Está sancionado Del siguiente partido De partido internacional Y además Está sancionado De la Champions Por haberlo expulsado Madre mía Neymar está lesionado Y Mbappé está lesionado Ah y Paredes También se ha lesionado Paredes no ha estado lesionado Pues se ha lesionado Paredes también Increíble Pero Paredes no me había Precatado yo de ello Me encanta el parón de selecciones Solamente se ha lesionado Neymar De mbappé y paredes Que paredes Me da bastante igual Pero en Mbappé Neymar me fastidia Sobre todo Mbappé que es un mes Y una semana Aproximadamente Más o menos Un mesecito Pongamos Así redondeando Me encanta el parón de selecciones A vosotros nos gusta A mí me parece Una de las maravillas Del fútbol Para las selecciones Yo vamos Deseo Que venga ya Que se acabe este parón de selecciones Para que dentro de nada Empiece otro parón de selecciones Me encantaría Me encantaría Pues nada Pues nada Uy Y tenemos el sorteo Vale Vamos a ver el sorteo De la copa De la liga BKT Vamos a ver el sorteito Donde Bueno Vale No se que vale Vario de los equipos Venga Sorte automático Bueno Que nos toque El Bafk Yo quiero el Bafk Quiero el Bafk Vale Los Montepelier Quiero el Bafk 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 Bueno La mía No está mal Hubiera preferido El otro Pero no está mal Vale René Estrasburgo Bueno La verdad Me un poco más igual Todos los partidos Sorteo a todos Vale Nosotras Contra la mien Bueno No está mal René Estrasburgo Naimson en Vig de Lyon Lo tiene bien el Lyon Para pasar Mets Mónaco Debería ganar el Mónaco El Saint-Denitin contra el Marsella Buen partido interesante Y el Bafk Contra el Nantes Debería ganar el Nantes Vale Bueno No había ningún Sorteo Que digas Oh Dios mío No había ninguno Se ha aportado el sorteo Creo que Bien Todos Bien Vale Vamos a entrar aquí total Aquí lo que vamos a entrar Va a ser Portería Y aquí lo que vamos a entrar Va a ser No, no Es portería Vale Confirma Confirma Bueno Estamos ya ganados Del partido No había ninguno Otro lesionado Solamente Se han lesionado Tres futbolistas De los cuales Dos son De los más importantes Del equipo Solamente Y vamos a adelgazar Rotaciones Seguramente Porque luego Yo me imagino Que Berrete Estará muy cansado Me imagino Bueno Neymar podría llegar Pero no está Completamente de forma No, no llega No llega Neymar Neymar No llega al partido Neymar 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 No llega Neymar Vale Pues Como este Icardi Icardi Está bien Pone Icardi 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 Está bien Di María Draxler Di María De verdad Es que no quiero Seleccionar Di María No quiero que Seleccione Di María Porque con la elección Di María Di María Va a ser titular Imaginemos Porque por tener Ante regolección Se nos elecciona Este partido Di María No tendríamos Es que no tendríamos Ni a Sarabia Ni a Di María No es que no tenemos Ni a Peter Estoy flipando Como se puede ver Si no Sarabia Neymar Que me cago En mi vida Mbappé Es que Dios que asco El parón Que bueno Sarabia No se le ha Sonó En el Este En el Parón Pero los demás Si Una opción Que tenemos Es claro No jugar Con extremos O sea No coger Con jugadores Por banda Es una opción Que lo que pasa Que No le hemos Entrenado Que no le hemos Entrenado Eso es lo que pasa Podríamos jugar Por ejemplo Con un delantero Y un jugador Algo así Podríamos hacer Algo así Bueno Conlocarse un poco Mejor Y esto Más que nada Es para quitar A Di María Es que Pero es que Que mierda Que mierda No termino yo De ver esto Porque otra idea Sería Sacar un 4-4-2 Pero 4-4-2 Al rival Se le da bien Otra vez Forzar Y poner Un palacio ¿Sabéis lo que podemos hacer? Ya sé lo que vamos a hacer ¿Dónde está el chavalín este? ¿Dónde está el chavalín este? ¿Lo veis? El chaval este Caramoco Aquí está Bueno Si se me acabó Me da igual Bueno Me da igual No porque Es un cambio Pero en general Me da bastante más igual Y tiene bajo Pues Caramoco Va a jugar Caramoco Bienvenido al equipo De nuevo Compañero ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ponte ahí Vale Tú 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 Vale Vamos a continuar Florenzi Alto Increíble Gracias señor Es para ti Menier Bueno está abajo Va a jugar Menier Alto y alto Coño de verdad Tío Macho Vale Joaquín Pembe Y Diallo Telles Alto también ¿No? Claro que sí ¿Dónde está Bernat? Bernat para adentro Siguiente Matilde va a jugar Bernat iba a jugar Y Tomás Y Tomás Lo que pasa es que tiene 91 Y el otro es que está alto Pues va a tener que jugar Tomás Bueno A no ser que pongamos a Palacios No Por este momento Vale Pues Tomás Party va a jugar Vale Pues Tomás Party Vamos a cambiar esto Tomás Party aquí Como un todoterreno Mati Dice Centrocapista Recuperador Verrati Para autorizador Apoyo Vale Vamos así Con laterales Automáticos Eh Voy a ponerlo como interio inverso Porque ya tenemos aquí Un organizador adelantado Aunque no sé que tal lo hará Pero vale Vale Ahora vamos a ver el tema El banquillo Esto yo creo que finalmente Si lo vamos a dejar aquí O sea dejar así Quiero decir Vale Y vamos a ver el banquillo Tenemos un portero Un central Vale Nos falta lateral izquierdo Nos falta lateral derecho Nos falta Eh Mediocampista Mete a Palacios Voy a meter Di María Porque Di María Aunque tenga alto Lo sirve de extremo O de De mediocentro Y Me faltaría Tendríamos que meter A Cavani Porque Draxler Delantero No lo termino de ver Y Karamoko Delantero Pues no Si no meteremos A Karamoko Si no metemos A Karamoko Vale Pues se va a quedar así En este hecho Bueno Pues lo dicho Seguramente Ya estamos comentando Estamos adelantando Que puede que hiciéramos Varios cambios Entre comillas obligados Y así ha sido Eh Es lo que hay Venga Vamos Vamos allá El rival va décimo Por cierto Nuestra Digo nuestra Coño Me he equivocado Por un momento me he liado He visto así La equipación del rival Y me he confundido De equipación Nuestra Presiona 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 Siglo 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 Vale Bien tapado Bien tapado Fuera 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 Bien Keylor Bien Keylor Bien Bien hecho Y todo Seguilla Vale Bien Keylor Eso es En corto En corto Sácalo en corto En corto En corto Eso es Vamos Que me envías atrás Hombre Hola Eso es Bien Vamos Bernat Tienes que buscar apoyos 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 Eso es Eso es Perfecto Que pena Que pena A María Venir Madre mía Venir Muevelo Muevelo Bien Ahí Que me Eso es Distribuye Distribuye No hay frejo No Si Si que lo hay Si Si que lo hay Venga Bueno Venir Eso es Al medio Al medio Al medio Al medio Hombre No Pero pásala Al medio No cendres Pásala Al medio Tira Tira Uff La vi dentro La vi dentro Por muy poquito Al pie al pie Bienvenida Devuelve La Ya no podés De volverla Nuestra Abre Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya Tampoco era mala idea Esta Vale Está bien No hay, fuera Fue en el, fuera Fue juego Vale Córner No está mal No está mal Yo creo que En Cardi Podría haber seguido Un poquillo más Pero bueno Venga Vamos Nuestra Vale Salta el, fuera Juego Berra no tiene que ponerlo ahí la movida hay que oxigenar habría que ver al otro lado venir tío sabes que existe más campo cuando es venir no lo sabe vaya pregunta he hecho entradas más suaves realmente no habría no haría mucha falta decirle que entra más suave porque directamente no suelo hacer entradas tampoco puede ser gran cosa pero bueno venga vamos a ratir nuestra sí que sí eso es mejor de juego creo que no vaya si hay tras pues yo he visto que no lo he visto vale presionar presionar nuestra tiene que ser nuestra de que son nuestra perfecta vale tienes a las bandas un montón eso es sacarse la verdad y siempre bueno siempre casi lo normal es que sea un acierto yo sabe cuando en corto y abre las las bandas tienes a las bandas quieres abrir el juego ya no yo pasé la coño y abre la banda es joder lo que ha costado y ahora tienes ahí vale tenías a dragsler solo tenía solo a dragsler pero vale salieron qué buen pase de venir dudo mucho tomás party el pase de venir fue brutal y el desmarque de tomás parte fue muy bueno también luego entraron demasiadas dudas toda la ventaja que tenía por el buen pase hecho perdí esa ventaja con las dudas todo el rato no caramoco tío que haces caramoco podría haber tirado haber pasado al medio que hizo para ser un jugador que estén fuera de juego que no ganaba nada no tiene sentido se pasa hay que abrir hay que abrir hay que abrir hay que abrir eso es eso es que bien ver nada muévela muévela nuestra vamos 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 eso es eso es bien 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 muy en verdad muy en verdad muy en verdad es que había que abrir el juego tío luego se hicieron una pared muy bien dragsler de bernard lo hicieron fenomenal siempre el pase bueno si es verdad como tuviese un punto de suerte porque el centro de dragsler no sé quién iba pero iba alto a ver el lado de defensa le vino perfecta y cardi que bueno el primer disparo se lo consiguieron tapar y lo ubicar esto muy rápido la metió con cual bueno es una jugada donde se han mezclado dos cosas por un lado nuestro buen hacer por la pared por ejemplo hecha en que card estaba colocado donde me estaron delante o centro y por otro lado tuvimos el punto de suerte de que bueno pues aunque hayan tocado la defensa o sea la pelota le han tocado los defensas no nos haya perjudicado en la jugada así que bien bien verdad eso es cuidado cuidado perfecta verdad perfecta y muy bien vamos a hacer eso hoy un poquito más alta la idea era buenísima era buenísima porque más hay un desmarque de espacio era muy buena esa idea un poquito más arriba y frajo un poquito más arriba y era fenomenal vamos yo creo que se podría ver y dedicar disuelo contra el portero nuestra en ahí tienes apoyos eso es mover la mola perfecta abre la barra a ti qué buen pase vamos dragler eso es dragler dispara pero dispara fuerte compañero venga menier devuélvela eso es más suya es corner muy bien venga vamos a borrar a ti vale dado el creo que le ha dado el no nada voy te pensé que había peinado encima encima presionar al interior chicos qué mala pinta bus paradón 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 aquí o varias cosas el medio campo por alguna extraña razón no va a presionar tengo yo cambio la presión presión insistente por alguna razón el medio campo no va a presionar esa pelota no hay la presión del medio campo esa pelota le dejó muchísimo tiempo para pensar y luego las centrales estuvieron madre mía menier no fue berratti bueno barreti estaba ayudando si los siglos 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 bien encima eso es eso es para corre 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 tiene que esperar apoyos 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 bien ahí bien ahí al medio al medio al medio al medio estás a la antes tío tenías a drag ser apoyando a ti ya había línea de pase macho venga barreti tiene tiago silva y a marquinhos por ejemplo la centra 6 card y el córner hemos defendido muy mal esa jugada hemos defendido tapando 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 y al final no hemos tapado un carajo siglos 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 fuera bien que pp vale menina pues salen corto eso es nuestra sigue 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 muy mal muy mal verdad a esto muy mal verdad porque primero verán le dio toda la tranquilidad para contra la pelota y a pesar de eso el control fue malo y aún el control que fue malo porque se le fue largo bernard ni siquiera va por la pelota muy mal y verdad muy mal muy mal verdad en ese defendiendo ahí y luego además ni siquiera consiguió tapar el centro luego por otro lado hay que decir que el pp estuvo bien muy bien situado bien ahí ver ahí sí verdad ahí sí ahí sí venga encima 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 perdí la pelota ha ido tan mal que la pelota se fue de la cámara desapareció la pelota del juego bienvenido vamos tomas 9 la mueve la mula y el pase pase atrás 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 eso es vale perfecto muy arriesgado demasiado arriesgado demasiado arriesgado demasiado arriesgado una cosa es que con instrucción pongamos salir jugando en corto y otra es que eres tan en el límite esa idea de que aún no habiendo absolutamente nadie que pasar pasas no puedes hacer eso si no puedes pasar a nadie no pases a nadie sabéis hay que buscar el pase corto pero si no lo hay no lo hay bien verdad lucha la lucha la lucha el icardi no sé si lleva llegar icardi pero bueno supuestamente sí porque hay un bien verdad bien malabarrate las cara moco ya es cara moco como sí que sí que sí que sigo los siglos bien tomas encima encima de pasada pasada encima no sigue los siglos ahí cuál es el centro primer cambio nuestra bien cara moco bien cara moco bien cara moco bien ahí bien ahí sigue siendo un gol de diferencia fuera fuera vendía yo si los siglos y decir que sigue 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 muy buena presión salimos hay que salir de la defensa en bloque fuera juego fuera de juego eso es perfecto muy bien la línea defensiva pues decía que había que salir perfecto muy bien defendida porque bueno hoy qué buena qué bueno era fuera de juego era bueno pero bueno igualmente no sea fuera de juego no vean que estamos en la pelota venga tras vamos voy a pedir un juego para ver el córner este vendía yo en cara moco vale es el segundo cambio se va a ganar dos antes del partido entra samuel calú en que hay logro eso es muy mal centro muy mal centro puede ser el hondel corto lateral derecho a lateral derecho eso y es un poquito más fuerte un poco más se hubiera ido mejor que bien que bien fue quien pende verdad que bueno que bueno que jugada que jugada madre mía que jugada chicos es un jugador es un jugador esto es un puto jugador que jugada tú ha sido perfecto jugada que jugada muy bien ha sido una muy buena jugada pues 0-2 muy bien y además muy bien muy bien 0-2 minuto 60 es un momento idóneo muy buen muy muy que salió que salió muy bien hecho este segundo gol muy buena si lo sigue lo venía así que lo venía bien venir que bien venir perfecto venir perfecto muy bien venir para nuestra y valviendo acceder que bien verdad acaba 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 fuera juego vale venga atento eso es pasan a pasar a venir vale ahí vamos caramoco al medio a mí vale no está mal también es bueno tienes que acabar tienes que acabar tienes que acabar claro tiene que acabar no tenía mucha más opción que hubo un momento banquillo que tenemos vale va a jugar palacios tiene alto riesgo lesión pero bueno se ha recuperado ya hace ya bastante tiempo no que quiero darle descanso quiero darle descanso a berratti por el partido de champions vale por un lado mal que lo grabas por no haber agarrado esa pelota y por el despeje horrible que hizo luego muy bien que lo grabas porque dentro de la cagada que hizo lo arregló yendo por todas y lo tapó bien vale maría día yo venga maría checa vamos tomás fuera juego fuera de juego venga encima eso es presionarlo presionarlo eso es muy buena perfecto perfecto eso es eso es nuestra no era nuestra con lo bien que lo habíamos estaba que bien hecho estábamos defendiendo fenomenal tío le obligamos a enviar un boleón y con el boleón tenía que haber ganado esa defensa tío pero bueno tapamos bien día yo siglos 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 que vaya uno que vaya uno vale vale perfecto se puso nervioso se puso nervioso venga barrat bien nuestra nuestra bien Karamoko mueve la pelota mueve la pelota eso venga Menier dice un poquito atrás la pelota es una mierda a ver voy a hacer algo muy extraño quiero darle descanso a Icardi para el siguiente partido para el partido de Champions vale con lo cual voy a poner a Karamoko y como no quiero poner a Di María por alto riesgo de lesión y no quiero que se lesione Di María voy a meter a Dashba vale voy a meter a Dashba ya sé que es muy raro lo que voy a hacer ahora lo que estoy haciendo ya lo sé ya lo sé vale ya lo sé pero da igual ya lo sé lo que me tengáis que decir de esto es raro ya lo sé pero si sale bien habríamos dado descanso una media hora un poco bueno un poco menos de media hora Berratti y unos 10 minutos más prórroga a Icardi que Icardi podría haber marcado tres goles pues bueno ha tenido 81 minutos para intentarlo bien ahí coño Benquimpenbe Benquimpenbe a ver si voy a poner una instrucción que va a ser la de perder tiempo y la de disciplinados esos dos Menier está agotado Menier se queda Menier se queda pues que corra menos que mierda el centro el centro es horrible el centro es horrible es horrible horrible fuera de juego fuera de juego claro el centro es horrible ahora me meto 87 ¿fuera? bien Benquimpenbe vale no pero no vayáis los dos bien tapado síguelo síguelo encima 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 bien portero por cierto el partido se ha notado bastante haber quitado a Berratti desde que quitamos a Berratti tuvimos menos control de pelota lo cual es normal es Berratti pero pero bueno muy bien Kimpembe lo ha hecho fenomenal Kimpembe Kimpembe no tenía nadie que pasar la pelota se buscó el córner y lo consiguió fenomenal Kimpembe muy bien hecho ya que está Berratti perdiendo tiempo que es lo que hemos dado en la instrucción lo cual está bastante bien venga venga nuestra bien Kimpembe muy bien oye el Dutchman no ha hecho nada en el partido no 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 he visto nada de él sigue sigue eso es bien palacios fuera juego fuera juego fuera juego fuera juego perfecto muy bien defendida en corto en corto bueno pues sacan el largo que el partido se acaba ya podría sacar el lago perfectamente y pita ahí está perfecto buen partido buen partido muy buen partido si señor muy contento muy contento pues bueno hicimos así rotaciones obligadas entre comillas obligadas y salieron bien estamos ahora mismo siete puntos con respecto al segundo con un partido más a ver que hacen ellos pero en general muy contento voy a felicitar Icardi por el partido de cada puerta que se lo merece con dos goles y bueno 14 partidos sin perder muy bien ya yo felicidades por el entrenamiento señor rico lo contrario por el entrenamiento y bastante bastante bien contento porque lo hago bueno ahora nos toca lo cometí de Moscú donde no vamos a poder contar con Mbappé y a lo mejor ni Marta un poco ya veremos pero bueno por ahora contento por aquí lo dejamos espero que os haya gustado cuidaros hasta la próxima